La Población de la Terrible La Población de la Terrible Caminando por las calles de mi barrio Disfrutando de su alegría a diario La sonrisa de la gente caminando por las calles La sonrisa de los niños jugando Mi población más que un lugar Mi población donde puedo hallar Mi población donde pasa a encontrar el cariño incondicional Y la lucha de mi gente Mi población más que un lugar Mi población donde puedo hallar Mi población donde pueda encontrar el cariño incondicional La lucha de mi gente Eso arriba las formas vacinas Por la bestia honora Pero no importa lo que digan en los diarios Que somos delincuentes Que somos malos cabros Si no saben cual es la realidad de mi población Y no sabrán, no sabrán, no sabrán Y no sabrán cual es la realidad Y no sabrán, no sabrán, no sabrán De la realidad de mi población Mi población más que un lugar Mi población donde puedo hallar Mi población donde puedo encontrar el cariño incondicional En la lucha de mi gente Mi población más que un lugar Mi población donde puedo hallar Mi población donde puedo encontrar el cariño incondicional En la lucha de mi gente Yes